...patearle a la bota que les gusta pegarle, pegarle el zapato al piso y que les duele al pie a más no poder así que vamos a ver cierto vamos a comprobar invitado a toda la gente que sigue sentado por aquí por estos lados que quieren echarse un zapateado y esto que dice y eso la boda la celebraban en la selva del coyote la boda la celebraban en la selva del coyote estaban los guacolotes cantando bien sesiotes estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote hoy se casó el huid en la coche con una roca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la boda la celebraban allá por la rumorosa ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote pidiéndoles un galvado rodado pero comprado comprado con su dinero ya está secuito el sombrero ya está secuito el sombrero y dicen sus compañeros hoy se casó el huid en la coche con una roca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la boda la celebraban allá por la rumorosa como no los invitaron varios estaban muy buenos como no los invitaron varios estaban muy buenos más bajo en un patiecito había unos correcaminos arriba eran unas piedrotas estaban unas velotas estaban unas velotas pinchándose una gran sota hoy se casó el huid en la coche con una roca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la boda la